¡Hey hola que tal gamers! Saludos como hoy y aquí venimos con otro video de GTA V. Esta vez les voy a enseñar como obtener la camioneta de payaso totalmente gratis. Lo que tienen que hacer señores es mandarme un mensaje a mi gamertag que aparece con sus pantallas. Diciéndome, vacabo, pasame la pinche camioneta de payaso que se mira bien chingona. Y esto es lo que tienen que hacer señores, nomás decirme eso. Y pues seguirme apoyando en el canal, ¿no? Regalándome un like para traerle más contenido de GTA, glitches y cuantas otras madres, ¿no? Y luego traerle ya más contenido de GTA al canal. Y pues no se olviden de darle like, compartirlo. Gracias a Pam y a Primo por estarme pasando los autos como siempre. Y no se olviden de seguir al Primo. Ahí está tu canal en la descripción. Suscríbanse si no se han suscrito. Y pues nos vemos en la próxima. Se cuidan. Adiós.